Muy buenas noches, mi nombre es Romina Gleria y soy coordinadora del programa MIMA que es un programa para diseñar modelos de negocios de triple impacto y hoy vamos a hablar sobre los cinco ejes principales a tener en cuenta para diseñar un emprendimiento de este tipo. Primero vamos a hablar de qué se trata un emprendimiento de triple impacto. Un emprendimiento de triple impacto es un emprendimiento que tiene tres pilares fundamentales que son rédito económico, es fundamental que estos emprendimientos tengan rédito económico, mirada social y cuidado ambiental. A partir de ahí vamos a hablar de estos cinco ejes principales a tener en cuenta para pensar este modelo de negocio. El eje número uno es pensar cuál es nuestro problema. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es ese problema que te moviliza? ¿Cuál es ese problema que te impacta? Pensando y teniendo en cuenta que un modelo de negocio de triple impacto surge desde pensar las oportunidades del mercado como fuerza motora para solucionar problemas desde lo social y desde lo ambiental. Entonces es fundamental pensar ese problema de una manera sistémica, entenderlo y tener una fuerte convicción para solucionarlo. El eje número dos es pensar cuál es tu propósito. ¿Para qué haces lo que haces? Pensar en nuestro propósito es pensar en el eje fundamental y fundacional de nuestro emprendimiento. Pensar ese para qué y ese por qué nos ayuda a definir nuestro rumbo, a conseguir clientes más fieles y a que nuestros colaboradores trabajen con mayor convicción. El eje número tres para pensar nuestro modelo de negocio de triple impacto es pensar nuestra propuesta de valor. Cómo creas, capturas y entregas valor a tus clientes. La propuesta de valor es ese conjunto de productos o servicios que entregas a tus clientes para satisfacer sus problemas o sus necesidades. Esto es fundamental para centrarse justamente y conocer de manera profunda a nuestros clientes y hacer que nuestro producto o servicio sea de valor para nuestro cliente y nos elija sobre otras ofertas del mercado. El eje número cuatro es entender que competir no va más. Debemos pensar en nuevas opciones de colaboratividad y asociatividad. Pensar en ampliar nuestra mirada y trabajar de forma conjunta y colaborativa con los demás agentes del mercado. Solamente de esa forma vamos a poder crecer todos en conjunto. El eje número cinco es medir para transformar. Tener indicadores nos ayuda a pensar y a ver y revisar si estamos llegando a nuestros objetivos. Pero en este caso no sólo estamos hablando de indicadores económicos, sino que debemos medir cómo estamos transformando desde lo social, desde lo ambiental y desde todo nuestro entorno. No es solamente medir nuestro impacto económico, sino pensar aún más profundo cómo estamos haciendo un cambio desde lo social. Muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir con ustedes esta noche. Los invito a que nos sigan en nuestras redes redes mayma.org.ar y nos estamos viendo para la próxima.